Ya estamos otra vez con el feminismo. Estarías muchísimo más guapa si sonrieras. Corres como una chica. Seguro que es porque tiene la regla. Ese pintalabios parece de fulana. Tu padre te tendrá que quitar los chicos de encima cuando seas mayor. Va a casarse y no sabe ni cocinar. Deberías estar agradecida de que te silbaran. Pues no va y me dice que no quiera acostarse conmigo, la muy guarra. Si es que lo va provocando. ¿Eres feminista? Madre mía, qué pelos. Ya es hora de depilarse. No seas tan mandona. ¿No tienes hijos? ¿No te preocupa sentirte sola? Deja de llamar la atención. No seas tan fácil. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós!